¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Diablo 4. Te damos la bienvenida al infierno. En nombre del equipo de desarrollo de Diablo 4, te damos la bienvenida a nuestra última beta. Esta es la ocasión de hacer frente al poder del infierno, abrazadores, antes del lanzamiento del 6 de junio. Esta beta podrá explorar la zona de las cimas quebradas de Santuario y probar la campaña hasta el nivel 25. Hay muchas cosas que ver, pero esta beta tan solo representa una pequeña parte de Diablo 4. En el juego completo podrá llegar al nivel 100, completar la campaña, explorar todo el continente y disfrutar de aportantes sistemas de final de juego. Ten en cuenta que la beta sigue en desarrollo, así que podrá encontrar problemas de rendimiento, interrupciones de servicio y errores. La beta nos brinda la oportunidad de recoger y procesar los comentarios de los jugadores para seguir explorando el juego tras las pruebas. Te damos la bienvenida al infierno. Aquí tenemos a mi personaje que me he hecho, un hechicero. Podemos seguir con él, ¿no? Yo creo que está bien. Vamos a ver. Si quiero al principio, pues puedes verlo ahí en el canal rojo. Ok. Vamos a iniciar partida. Está el equipillo que llevo ahora y todo. Vamos a ver. Estamos por aquí. Ok. Me quedé aquí en la cabaña del ermitaño. Vale. Tenemos que acompañarlo hasta Kiobashat. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? A ver. Tengo la flechita y lo otro. Ok. Esto ve. Va a estar ya vacía. Bueno. Ahora por aquí. Seguimos. Bueno, hueco ahí, que me dé un poquito de oro y tal. ¡Eh, eh! ¿Qué viene? ¡Vamos! El chaman, hay que matarlo. Ok. Venga, seguimos. Grazo de hierro. Bien, bien. Me imagino que servirá ahí para... ...para la arma o algo. Corona del transeúnte. Vamos a ver eso. Esa coronita buena ahí. Dismo mágico. Equipar. Vale. Está bien la gotita de piel. Y poco más. Vale. Ahí ordenamos un poquito. Y seguimos. Cuidado ahí. Ok. Estoy pensando en... ...en cambiar las facultades... ...y ponerme esta en vez de... ...eliccionar. Vale. A ver. Podemos reembolsar. Podemos reembolsar. Aprender. Y aprender. Vale. Voy a probar a ver. Con el itinerar. Vale. Algo por aquí. Poca cosa. Bueno. Una poción y tal. Y más oro. Seguimos. Buscando el mapilla. Y acompañando aquí a nuestro amiguete. Eh, eh. Por allí voy a poner el mapilla. Ahí. Cuidado. Vean al chaval ese. Toma, hostia. Qué guapo. Nos voy quemando ahí. Qué guapo. No se llama ahí. Impuesto potente. Vale. No está mal, eh. Vale. Eliccionarás. Ok. Vamos mirando por aquí. Camino está bloqueado, ¿vale? No lo tardo. Eh. Viva tú. Nada. Seguimos. A ver. Hay que ir recolectando. Vale. Veanlo. El coleguita me se ha quedado, tío. Bueno, el amiguete, tío. Vaya. No me tanga. Ha visto el peligro y ya. Que te quemo y... Vale. Vamos cogiendo esto por aquí. Ahora te lo aprendí. Vaya mordiente. Eh. La cabrita, ahí está. Folio maligno. ¿Eso qué es? El folio maligno. Ni de poder mágico ahí. Vale. Que no necesitamos nada. Vale. Bueno. Seguimos. A ver. Bueno, lo hemos pasado, ¿no? Madre mía. Aquí está ahí atrás. Lo hemos dejado atrás, compañero. A ver. El lora este. Se queda por aquí. A ver. ¿Qué es esta? Tatuada. El ángel Linarius. Seguro que ha escuchado a la catedral de la luz hablar de su sagrado padre. Es real. Un ángel que termina entre nosotros. Cuando se entere de que Lily ha vuelto, correrá la sangre. Son enemigos ancestrales. Se miran al mundo entero en su batalla. A no ser que podamos detenerla. Buah. Cualquiera detiene a la Lily. Es esta estatua. Que está bastante dañada por marca de garra. Ok. Bueno. No podemos más nada. Ok. A ver. Este está bien, pero... Que nos revientan tan bien, ¿eh? No sé, yo... Me iba bien el otro también, pero bueno. Como una especie de lanzallamas que tenemos ahí. Vamos, ¿qué tal? ¿Este qué? Ya le hemos dado la vuelta. Por aquí también. Punto de guardia. ¿Nargo por aquí o algo? No tengo ni idea. No hay tiempo. Ahora ha dejado de seguirte. Ritual de purificación. Ritual de purificación. Este se queda. Ok. Con trozo de madera de cedro. Escribe en ella el pecado que te atormenta. Luego arrojado al blasero. Madre mía. Vale. A ver. Tablilla de cedro. ¿Qué escribimos? Miedo. Ira. Praia. Horicia. Garabato. Mirad. Garabato. A ver. Venga. Temamos la tablilla. Ok. A ver ahora si nos deja. Kyo Bashad. Eh, pues ya estamos aquí. Piezas que faltan. Reúnete con Laura en Kyo Bashad. Vamos para allá. Progreso de búsqueda guardado. ¿A veréis están, anciana? Laura Nat. Ok. No me dice más nada. Vale. Seguimos. Supongo. ¿Qué pasa ahí? A ver. Completado. Fíos menis. Para ver los desafíos. Búsquedas prioritaria. Presenta de bloquear nuevos sistemas o características. Vale. No sé qué ha pasado. No sé. ¡Ostras! Un montón de cosas, eh. Alquimista. El curandero. Vale. Desbloqueo de transportadores. Hay que activarlo eso. Ahora aquí tenemos que ir ahí. Hablas con Laura. Maestro del establo. Este está bloqueado por lo que sea. A nivel 25. Vale, vale. Consiguiendo el aspecto del Códice de Poder. Vale. Y Dani, anillo y amuleto. El joyero. También nivel 25. El abelijo. El ropero. Para que me den ropa. Estatua de nivel de mundo. Y este es búsqueda secundaria. Una misión secundaria. Arriba es espíritu. La milicia de la ciudad está reforzada en su fila con sangre nueva. A ver. Oferren armas. Este no interesa. Y el herrero. Pueden crear armaduras y armas. Reparar equipos y reciclar materiales. Por fin vamos a poder reciclar. Vale. Y Lizbeth. Proveedor de curiosidades. Bueno. Estamos aquí en cimas quebradas. Tierra alta desolada. Ok. Y por qué me sale ahí una cosa. No sé. En el mapa. Progreso. Ok. De los desafíos. Fíos, mani. Bueno, hemos hecho. Si de ahí no reclamaron altar de Lily. A ver. Sin empezar. Bueno. Algo se me ha quedado señalado por ahí por el mapa. No sé. Maestro del establo. ¡Ojo! Seguro no ha escrito nada. No te culparía. Como nos conoces. Bueno. No tenemos montura todavía. ¿Vale? Lanza la campaña y completa montura a favor de Donald para conseguir acceso a las monturas. Vale. Venga, a ver el lora este. Fuera de lugar. Ok. Mira, la estapa aducta en busca del hombre. Debo saber qué papel desempeña en todo esto. Pero antes necesito que recuperes algo mío mientras termino las negociaciones. Un mercader en el centro de la ciudad lo tiene. Dile que yo te envío. Vale. Vale. Y aquí le podemos preguntar por Lily o por Inarius. Vale. La profecía. Aquí. La profecía. La catedral de la luz. Muy bien. Seguimos. Vale. Pues mientras vamos viendo... A ver. ¿Dónde está el alquimista este, tío? A ver. Quiero saber por dónde. Por aquí. Vale. ¡Ojo! Poción de curación diminuta. Pero está a nivel de jugador 10. Y esta... ¿La tenemos ya prendida o qué? Crear. Mejorar. A ver, a ver. Esto es el inventario. Crear el Isire. Isire puede ir suave. ¿Puedo crear alguno? Coste de creación mil. ¡Ojo! ¿Me estás contando, tío? ¿Qué necesitas? Perdón. Material de artesanía. Fina hierba. Mata vida. Creación de pociones. Músico agullador. Ni idea, ¿eh? ¿Qué nos pide dinero para crear y todo? ¡Ojo ahí, eh! Bueno. Redamina. Hacernos un hongo. No tengo ni idea. Final recursos. Pues esto es lo que tenemos. Mejorar poción, ¿vale? Ok. Aquí nos cura 17. Y aquí nos cura 48. ¿Vale? Este es lo del Isire. Estaría bien, pero... No sé. De momento me espero, ¿vale? No hay nada más por ahí. Pues vámonos. Seguimos. Investigando la aldea. ¿Este quién es? El curandero. ¡Ay, que me he curado! Guay. Es que hay café. Un bubón en la mano. Llevan 17. ¿Qué está pidiendo o qué? Eso parece, ¿no? A ver, el teletransportador hay que activarlo. Listo. Desbloquear. Guay. Desbloqueado. Estupendo. Mira, voy a ver. Queda completada. Desbloqueo de transportadores. Bien, bien. Ojo, bien, bien, bien. Te permite viajar rápidamente y gratis por santuario. Activa transportadores para ampliar tu lista de destinos. Puedes conseguir renombre completando diferentes actividades por todo el continente. Puedes obtener recompensas, cazar ciertos hitos al conseguir renombre. Consulta tu nivel de nombre en cada región del mapa. ¿Vale? Y el perrito. ¡Hola, perrito! Perrito bonito. Vamos. Aquí tenemos este. Y aquí la comerciante. La armadura. Vale. Baja. Y luego vendemos. Ya veremos a ver. ¿Vale? A ver si podemos reciclar ahora o algo. Aquí. Vale. Y ver, herrero. Reciclar este. Reciclar objetos. Tienen materiales de artesanía y desbloquear su apariencia en el ropero. Guay. Vale. La maestra dice desbloquear un nuevo puerto al reciclar. Pues reciclamos. Vale. Transfiguración desbloqueada. Visita el ropero para verla. Bueno, pues guay, supongo. Vamos a ver. Nuevo puerto al reciclar. No sé. Valor 90. ¿Me quita el dinero o no? No sé. Me ha dado allí materiales reciclados, eh. Vale. Es que todos estos se reciclan. No, tú debes reciclarlos todos, los que... Vale, nos va dando cositas ahí. Este no. Pues los que no, pues nada. Creo que ya. Este, este también. El folio maligno, este. No dio antes. Vale. Lo otro la vendemos. Ok. Yo creo que ya, eh. Así que... Aunque lo hayamos reciclado, bien reciclado está. A ver, círculo. Este también tiene inventario. Reciclar por calidad de objeto. Toda la basura. Como un mágico. Todos los objetos. Reparar. Ojo, que también podemos reparar. Vistamente en el inventario. A ver. ¿Dónde está el terminador? No sé. Si está roto, si no está roto. Yo creo que no. Tenemos que seguir de aquí un buen peto, eh. A ver si está rayo y todo. Yo creo que está bien. Vale. De momento no voy a reparar. Para dos cero, tal, no sé qué. A ver. Yo creo que bien. Vale. Vuelve si necesita algo. Claro que sí, amigo. Vamos a hablar ya con el... Off-Rank. Nora me envía. El viejo ha decidido al fin recuperarla. Siéndolo no habrá hablar de dinero, ¿verdad? Si quieres su arma, tendrás que pagar por ella. Comprar el arma de Asta. Bueno. A comprarla, a ver. Arma de Asta de Lora. Vale. Este arma de bella factura, aunque a todas luces antiguas, sigue tan afilada y pulida como si la fueran a usar en cualquier momento. Vale, 20, pues la compramos, ¿vale? Ok. No, no está nada. Me parece que querrá recuperarlo de todas formas. Es gratis. ¿Tiene algo? ¿El que es gratis, tío? Se me ha sacado. También podemos recuperar. Vamos a vender. Venga. Vendiendo todo esto que no quiero. A ver si hacemos más espacio. Ok. Ok. Asumible. No tenemos todavía. Ah, mira, la de búsqueda. No se puede ciclar, no se puede vender. Vale. Vale. No sé qué me había dicho de gratis. A ver, amuleto extraño. Ese, ese. Guay. Amuleto recibido. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Ah, aquí. Vale, pero no me lo puedo equipar ni nada. Vale. Bueno. Pues, ¿qué vamos? Vamos a devolvérselo, me imagino. Vale. Este no me interesa nada. Vámonos. Volvemos. ¿Eh, perrito? Se ha hecho nuestro amigo. ¿Y ese que no le echa de comer? ¿Este quién es? No puedo hablar con ellos. Están ahí como un poquillo fantasma, ¿eh? Ven. Aquí tenemos a Laura. Aquí. Fuera de lugar. Apology. Ok. Vamos a ver. La marca de la Orodrine. Un antiguo orden de eruditos. Magos dedicados a cernerse al Perú de los Demonios. En estos tiempos son muy pocos. Somos muy pocos. Hay otro ladrín. Dona. Lo que sabe sobre demonios solo es equiparable a su arrogancia. Muy arrogante por lo que se ve. Bueno. Parece que podría ayudarnos. Voy a buscarlo en Scotland. No te olvides de la Catedral. Estarán esperando y también podrían acabar siendo aliadas útiles. No vienes conmigo. Yo voy a la estapa adulta a averiguar quién es el hombre pálido. Reúnete conmigo cuando puedas. Pero ten cuidado. Tus lazos con Lily. Tus visiones. Darles la clave para encontrarla y detener lo que esté planeando. ¿De acuerdo? Somos como ahí como un puente entre ella y este mundo. Bueno. Se monta el caballito y se pira. Oye. A veces nuestros caminos están destinados a cruzarse. Solo que no lo sabemos. Sea por accidente o por obra del destino, no está en nuestra mano hacer nada. El vagabundo perdido en la tormenta. Alimentado con la sangre de Lilith. Salvado por un monje solitario. Esta es nuestra historia hasta ahora. Diferentes vidas e incidentes unidos por... ¿Por qué? El destino. O la voluntad de un poder superior. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Pero por aquel entonces creía que podía proteger a la humanidad de la hija del odio. Conexión con el vagabundo me daba esperanza. Imagina. Vale. Bueno. Tenemos el mapa para ver el mapa del mundo. Madre mía de cosas que no han marcado ya. Para visitar. No es tan esperada. Piensa que falta. La tenemos completada. Te damos la bienvenida a la beta. Diablo 4. Segúrate ya los bonos de reserva para conseguir... 6 del 6 del 2023. Reservar. Vale. Este va a reservar el juego. Ok. Usar puertas de la ciudad para volver a la capital más cercana o seleccionar cualquier transportador. Ok. Completado el prólogo. Los débiles. Bien. Ya hemos completado el prólogo. Genial. Piensa bloqueada desafío. Oye. Estos son jugadores. Me parece ya. Sí, sí. Estos son jugadores ya. Como nosotros. ¿Vale? Hay un ruso por ahí. Je, je. Bueno. Estupendo. Vamos. Mapa y diario. Seguimiento de actividades. Abre el diario para ver las búsquedas de actividades. Luego pulsar el equilibrio para hacer el seguimiento de las actividades directamente en el mapa. Vale. Lo visitaría todo un poco. A ver. Marcador de actividades. Marca actividades en el mapa con cuadrado. Los otros miembros del grupo también pueden ver los marcadores. Vale. Y viajar y cositas. Mira. Ahora mismo podemos viajar por aquí. ¿O qué? Acabas ya. Si estamos aquí ya. Nada, nada. A ver, a ver. Este no lo hemos visto. El proveedor de curiosidades. Vale. Luego aquí tenemos otra misión secundaria que estaría bien hacerla. De acuerdo. Aquí la estatua del nivel del mundo. Que no sé lo que es. El ropero. Podríamos echar un vistazo. Y poco más. Alijo y anillo y amuleto. Ay, mira. No ha salido que otra misión, ¿eh? De nivel 5. Arca de menestras. Un arca agradadora de diezmo. Está perdiendo la paciencia por un cobro pendiente. Ok. Perdón. Yo creo que iría por esta, ¿eh? Podemos marcar. Ha dicho marcar ubicación, ¿vale? Ok. Bueno. Las colecciones aquí. Aquí los amigos. Estaría bien a añadir algún amigo o algo, macho. Para jugar con él. Hemos estado jugando por ahí el... El bolle. Está la partida. Yo le invito. El Rafa y el superguerrero. Estos son locales. Los que están por aquí. Sí, mira. Aquí está el ruso este. Último. Número 13 ya, ¿eh? Y Lady Princess. La Catedral de la Luz. Allí no ha dicho que vayamos también. Ay, mira. Un clan. Ok. Aquí unirse al clan. Buscar clanes. No sabemos... Idioma. Un poquito de español. Estaría bien, ¿vale? Categoría. Me da un poco igual. Vamos a ver. Ok. Dios, ¿qué ha pasado? Le he dado... Bueno, bueno. Se conga la guililla y todo. No lo accede. No tengo ni idea. Última modificación. Creada el 17 de marzo del 2023. Claro, cuando salió la primera beta. Esta. Ok. Ah, no sé cuál es más fuerte. Ni nada. Que me inforfundo. Dios, ya me he ido. No, los G de... Este mismo, ¿no? Un montón de gente, ¿eh? 149 miembros. Ayuso, Frank... Fan Club. No te lo perdés, Nareca, Hermena. Madre mía. No había escuelas de Diablo 2 y 3. Madre mía. Líder del clan, Frodo Borson. Chipre, Rolero. Ah, si esto es para... Poniendo la heña en santuario. Qué gracioso. Bueno, parece que hay un montón, ¿eh? Yo no sé. Han creado un montón de clanes. De clanes. Informar de clan, ¿no? Solicitar unirse. Vale. Solicitud. Vea, yo la mando. Vale, la... Tiene solicitudes pendientes. Bueno. Tiene solicitudes pendientes, entonces... Lo mismo no... No nos atienden. Bueno, estaría bien entrar a algún clan o algo, digo yo. No sé. Vale. Oye, que estará jugando solo, ¿qué? Oye. Bueno. Vale, y luego un poquito más para arriba, para el norte. Estará ahí la catedral, seguramente. Tengo que mirar a ver lo de las misiones. Y continuamos. Hoy juega España también. Vamos a ver qué hace contra Noruega. Primer partido con el entrenador este recién puesto. Vamos a ver el vídeo de la fuente, a ver qué tal. De momento ha traído a los jugadores que tenía que traer, vamos. A los que estén mejor. No a los que él vea. Bueno. Hemos quedado ahí un poquito de terreno por aquí, sin explorar por aquí, por esta parte. Pero bueno. Además creo que está todo hecho en mazmorra de nivel 5. Aquí no sé si hemos oído o no. Solo druida. Dice, te ha matado a un enemigo con despedazar. Tu siguiente habilidad de hombre lobo genera un 20% más de espíritu. En fin, es un poco más de daño. 20% más. Solo druida. Te da un cofre ahí como recompensa por primera complexión. Será por haberlo completado por primera vez, imagino. Lo que quiere decir. La mazmorra veremos a ver. Solo. No va a matar el edificio, pero bueno. A ver. Si agrediéramos a la izquierda. No sé. Aquí. ¿Esto qué? No, no. ¿Qué he hecho? No tengo ni idea. Volver a la ciudad. El transportador. Creo que hay un transportador o algo. No tengo ni idea. Bueno, pues ya que estamos aquí. Este de aquí. A ver. Un momentillo. Aquí. Kudo Mila. Recaudadora de diezmo. Venga. Aquí está de nivel 5, pero bueno. ¿Qué? Te da estoy. ¿Qué? Aquí está. Te da. Te da. ¿Qué? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mierda madre, coge el informe del caballero antes de irte, recibe el informe de Vigo, ¿dónde está eso? Aquí, la nota formada en cuero, ok, ha subido ahí de nivel, bien, mujer con cuernos cerca de la mina. Vale. Supongo que tenemos que viajar, pero no sé si hacer una de las otras misiones antes. Tenemos aquí este también, hasta dos. Nivel uno, nivel uno, nivel uno, pues sí que tengo aquí misiones. Vente Carlora, Buscadona y viaja a Yelena, pues sí que tengo yo ahí misioncillas. A ver esta, arriba ese espíritu. Venga, vamos a ver, ¿a dónde tengo ahí? A ver, aquí. Acá de malestar, no, esa es otra. A ver, aquí. Sí, se me hancillado, viaja a Yelena. No, pero esta es la principal, eh. Pues no tengo ni idea ya cómo hacer. Me ha pedido que anime a los reclutas de la milicia cerca de la puerta de la guardia oriental. Vale. Cerca de la puerta oriental a la guardia. Bueno, vamos a ver, a ver si lo encontramos, ¿vale? Ahora cuando salgamos de la catedral, victoria a la milicia que entrena. Vamos a buscarlo. Venga. Hacemos estas secundarias que nos puede venir bien. Para una posible experiencia o algo. ¿De acuerdo? Venga. El curillo este no sé lo que es. Y me de ahí. ¿Qué? ¿Será aquí? Es que no sé, victoria a la milicia. No sé si serán estos. A ver. Vamos a facultades, podemos poner otra más. Hacemos aquí y aquí. Podemos hacer la bola de fuego superior o la bola de fuego destructora. Golpe crítico aumenta el 10%. Cada enemigo golpeado aumenta este bono un 5% hasta un total de 25. Un 10%. El daño de quemadura que haya infligido el enemigo es como daño directo adicional. No sé si esta será mejor. Luego de estas no tenemos ninguna todavía. Vale. Esta nos da maná. Estaría bien también. Que no sé si me la tengo que dar antes de más de daño. Cadena de rayos. La descarga de energía. Ahí, ahí estoy. Que no sé guardarme, chavales. La flechita de fuego ya la teníamos. Subida ahí un poco. Tiene descargada de fuego. Genera dos de maná. El palo enemigo esté quemándose. Este puede estar también. Muy bien. Yo qué sé, tío. Ya lo vimos. Lo del arco eléctrico. Descarga de cárcel. No me lo voy a dar. Descarga de rayos. Vale. Habilidades principales. Deberíamos aprender alguna de estas también luego, claro. Cuando lleguemos. ¿Por qué no me di esta de maná, tío? Vale. Tenemos tres de maná. Venga, vamos a ver. Vitorea. A ver, a ver cómo vitoreamos. Dándole ánimo, como antes. Sí. Perfecto. Lo hicimos antes. Ahora hemos aprendido a cenar. Mira, pues estupendo. Vale. Solo espero que no se acostumbren. Ok. 20 puntos de renombre. Genial. Eh, pues estupendo. Venga, vamos a ver la otra. Mapa y diario. Eh, me ha dado algo. Al hijo de hierbas. ¿Esto qué? Vamos a ver si... ¡Ostras! Me ha dado un montón de cosas. ¿Pero dónde están? Todo lo que me ha dado. No tengo ni idea. Madre mía. Vamos por esta... Vamos por esta... Arca de amenestad. Me ha pedido que peine los caminos que lleva a amenestad en busca de un monje desaparecido llamado Bozón. Vamos a ver qué tal. Venga. No sé ni dónde está, pero bueno. Para arriba, para el norte, dice. Ok. Dime el 15 este. Está haciendo ahí otro portal y se va. Ok. A ver, ¿tendremos por aquí o no? No sé si hay salida. Por aquí por lo que tendrás no parece que haya. Yo creo que es por aquí, eh. Va, va. Encontramos algo. Caramón. A ver. Entramos aquí la salida de la ciudad. Vale. Vía occidental. Y algo por aquí. Ve. Eh. No sé por qué hacer esas cosillas de vez en cuando. Eh, eh, eh. Cuidado. No sé yo, eh. Vamos a ir un poquillo justo con las mañas. ¿Esto qué? Deborador de alma, madre mía. Inmune, tío. Es inmune. Es sin enemigo posible antes de que los acasifiquen. Que los acasifiquen. No sé. No sé. No sé. A ver. Es este, ¿no? No. A ver que lo tiene Me han pillado ahí Qué difícil es esta, ¿no? Fuera, bicho ¿Y uno para de crear de esto? ¿Por el tiempo, qué? ¿Me vas a matar? ¿He caído, qué? Bien Ojo ¿Te echa arena? ¿Tú cubos? Toma Mito finalizado, hombre insaciable Aquí un cofrecillo Toma Va para acá Esto para mí Óvalo Bien, gástalo a los comerciantes de curiosidades ¿Vale, vale? Ok Voy a ver ¿Qué me ha dado? Vale, bastón firme fundamental Este es mejor que el que tenemos, ¿vale? Más 10 de DPS Pues me lo equipo Pues nada Este lo reciclaremos cuando podamos ¿Vale? Pues bien, ¿no? A ver, ¿dónde está? Un justito Pero van cayendo ¿Vale? No hay nada por ahí Estáis en mi Estiré el camino ¿Dónde lo hago por aquí? Estos brazos Estos brazos eran chungos Uff Buah Me ha dejado Aturdido Pero me lo ha matado Uff Un toro y por aquí, ¿no? No sé quién habrá matado Todos estos, pero Me ha dejado un montón de oro Por aquí ¡Eh! ¡Eh, un oso! ¡Cosete! Un de cuero superior Va para acá Dale Dale Quiero ver ¿Dónde está el camino, tío? A ver, ¿dónde tengo que ir? Es que no sé dónde tengo que ir No es bueno cuántos Cruces de estos A ver Viene los caminos que llevan a Manestad Tío, el camino a Manestad Está Manestad, tío Una en la fortaleza de Enmey No, esta es otra A ver Manestad ¿Dónde está Manestad? Cuida expansiva Esta es otra Esta es, ¿no? Viaja Yelena No, esta es otra también Madre mía Estoy perdido, ¿eh? Pues no lo veo Una manmorra Transportada por descubrir No sé Se lo podríamos haber descubierto Pero bueno Habrá que viajar por aquí No lo encuentro, ¿eh? Alcá de Manestad Manestad ¿Alguien lo ve, Manestad? No me tengo que acercar más Que no sé Pues no lo sé Si vamos bien Si no vamos bien Es esta, ¿no? Alcá de Manestad Sí, sí Tiene que ser aquí Venga, estamos bien A ver, a ver ¿Dónde están los monstruos estos? Aquí un cofrecillo Marcón Ok Ahí, ahí, Janta Ojo Ojo Vale Cuando venga tenemos que escapar, ¿no? Que Bueno Vamos a ver Por aquí nos vamos Pero volvemos, ¿no? Por aquí Araña y todo Empalador del clan de hielo Uy, uy, uy Esto es chungo, ¿eh? Lo del Empalador de hielo Eh, una cría de araña Me curo, ¿vale? ¿Tengo que limpiar el camino? ¿Qué pasa aquí? Pero ya no sé ¿Qué camino voy a limpiar? Está en busca del monje Tendremos que encontrarlo Al monje, supongo Ok Vamos a buscar por aquí Ya Aquí Está todo limpio Así que Mira, ahí hemos subido Al nivel 7 Cofrecillo Hemos cubido antes Caballo Pobrecillo El venadito Te reviento Bueno, seguimos limpiando aquí el camino Hasta que completemos la misión Seguimos cogiendo experiencia y tal Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vampiro y todo, ¿eh? ¡Oe, eh, eh! El nigromante este es loquillo Necrófago Otro murciélago vampiro Mineral de plata Bien, bien, bien Nombre Encima quebrada Guay Riscos Mala aventada Por aquí hay algo ¡Ay, la araña! Una arañita ¿Eh? ¿Y aquello que hay allí? ¿Qué es aquello? Vamos a ver ¡Eh, eh! Una estatua de esta A ver, la librería de la inscripción Se ha ido borrada en el paso del tiempo Las pocas palabras Resulta libre Rezan Espía tu más oscuro Pecado Vale, pero no podemos hacer más nada No me acuerdo ¿Qué había que hacer aquí? Ni idea Seguro que hay que hacerle algo Pero no sé qué Bueno Manos está descubiertos, supongo Venga, recaudador de diez más A ver ¿Dónde está el monje? Vale Cursado el acantilado Vale 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 Va fuerte Me coge la Reclamación del diezma Vale Vale Lo tenemos Le da la reclamación del diezma Al Lord Mercader Talgun ¿Dónde estáis? Por allí ¿Y cómo llego hasta allí? Ni idea ¿Tenemos morra? Sí Esta otra zona No sé qué tendremos ahí Vale A ver cómo llegamos Yo creo que por aquí Por los puentes Bajamos por los puentes Y vamos para acá ¿De acuerdo? Hasta ahí Pues venga A ver Lo puedo marcar A ver Ah, mire Tenemos otro camino más cerca Vale, vale Pues bien, entonces Así no tengo que dar tanta vuelta He matado a un zorrillo o algo Bueno Seguimos Eh Ya balón Pero ha pagado Soy de una cabra por ahí A mí me he cargado una cabra Cuidado Muchos muertos en el cañón Algunos dicen Que acechan vampiros Entre sus sombras Ok Zona descubierta Vale, todo eso Nos da renombre Ahí ¿Vale? Guardia aquí Que es invisible Aquí Bueno, está bien Porque Así no O sea Así no Como este No sé Que sí Que los podemos atravesar Y no nos dificultan el camino Lo que yo quiero decir ¿Vale? Y no nos dejan ahí atrapados Y no puedes pasar Y tal Estoy por A ver Es cupido del borde Y se ha congelado antes de caer Jejeje ¿Quién nos ha hecho eso? Ahí Bueno Pues irnos para allí Para algunos lados Alguna ciudad También me han estado Este Ok Caballos y todo Venga A ver si podemos Hacer la misión De los caballos Jejeje Daría guay Ven La ciudad nueva Ok Me ha llegado A nuestro destino Eh Pues vamos a ver Los mercaderes Voy a tener que preparar todo ¿De acuerdo? Eh Estupendo Está un poquito nervioso Yo creo que deberíamos aseminarlo todo Esto nos va a dar aquí una misioncilla también Mavica Vale Pues si más ratero Que intente echarme la mano al bolsillo La va a perder Jejeje Muy bien señora Ahí Ahí hay mucho Ratillo Habréis suelto A ver Oro bien invertido Está otra misión secundaria Recuerdo que tenía Se fue al traste Y lo fui a Andaluska Me ha destruido A cambio de protección Ok Acampado en algún lugar Cercano al paso del noroeste Recupera las gemas que robó Y te devolveré El favor con crece Vale Vale Estos son mis sencillas No interesan tío Consigue las Consigue de Luskas Dice Para con gemas Vale Aquí para recuperar vida Ahí Ok A ver si tiene algo Es de la armadura O algo Ok Nada Que no interese Mira esta si No se lo voy a comprar Vale Nada Nada Y vender Pues bueno Podemos vender este Podemos vender este Este no Que tiene ahí Un nuevo porte Reciclar Y este No se puede reciclar Que no sé Ni lo que haré con él Pero bueno Vale Este de la arma Fue lío maligno Ya tuvimos uno Y un bastón Muy inferior a nuestro Pues nada Y luego aquí El herrero Reciclamos Este El bastón firme Armonioso Vale Vale Transfiguración desbloqueada Visita el ropero Para verla Muy bien Eh pues yo creo que ella ¿No? Eh Ah lo del transportador Se me ha olvidado Hay que abrirlo Vale Desbloquear transportador Estupendo Transportador desbloqueado Manestad Por fin Por fin hemos encontrado Para estar No salía en el mapa Ni nada Ya pues bien ¿No? Hay de maguito Ahí Podemos cambiar Se puede elegir Otros personajes ¿Vale? Podemos elegir el pícaro El pícaro El druida El druida Tiene que amalar Se transforma En hombre lobo Y en hombre oso Tiene que estar Chul Vale Luego ya Diferente Rol Que queráis ejecutar Si queráis Tanque O DPS O curandero Ya Depende ahí De lo que queráis Vale Yo estoy probando El maguito De momento Y Bueno Estamos ahí Con el fuego ¿Vale? A ver si subimos A nivel 7 Que nos vendría Muy bien A ver Anillo y amuleto Nada Bueno No tenemos Ah A nivel 10 Vale Vale Todavía no hemos llegado A nivel 10 Encima Son carillos Pero bueno Ya tenemos 5500 De oro Así que Ni tan mal Vamos reuniendo ahí Todo lo que podamos Y cuando podamos Pues nos compramos Algo Si nos interesa Si no No Yo hasta ahora No he visto Nada que me interese Así para comprar Interesante Yo creo que nos da Mejor luz En la mamorra Y todo eso Y todo eso Que es donde se consigue El equipo ¿Vale? Interesante Tenemos ahí un peto Dorado ya Y Y una bota Los anillos Nos van a venir Muy bien Mira este Nos da resistencia Rario y fuego ¿Vale? Y este a frío Y a sombra Pues sí Deberemos de tener Los dos ¿Vale? Para Según como nos interese Hay entrega De nuevas existencias También Tiene tiempo De De respawn Ok Bueno Hasta que no llegamos A nivel 10 Nada Así que Vamos muy lentillo Está la cosa Reguliche Así que bueno Vamos a ver Si podemos Avanzar Ok Lentillo Voy a ver Cómo va España Ok Cada vez está Todo más caro Como siempre Vamos ganando España 1 Noruega 0 Bueno Parece que vamos bien Así que estupendo España La verdad España Ganará Tiene buena pinta Ahora no está jugando El Haaland Estuvo jugando El Haaland Otra cosa Cantaría Pues nada Vamos a ver A dónde vamos A ver El Más pilla Esto Vale Me ha abierto Esto Esto También Faltaría Esta La Milleca Esto del El Establo No sé No sé Vale Y aquí No hemos mirado Creo O qué No sé A ver Echamos un vistacillo ¿Vale? Antes de irnos Al otro lado Bueno También tenemos que ir al norte O sea que O sea que A ver esta Vale Hace campaña Y completa Montura A favor De Donan Hay que hacer eso Si no 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 Vale Turo De Donan O no sé Qué A ver Esto De peregrinaje Que la luz proteja Queremos que la luz De Inarius Que hayáis la paz Que el viaje Hacia Que os basad Muy bien Este Qué Nada No Esto Qué Boldocala Allí por fuera Tío Allí por fuera Hay un monstruo Qué raro Viste el monstruo Porque salimos ya Por aquí ¿No? Vamos a matar El monstruo A matarlo Vamos a tener Que irnos Hasta luego Chavales Vamos a matar El monstruito Por aquí Ojo Ojo Bien Bien Nivel 7 Reviento No quiero Monstruito Por aquí Por la ardilla Hombre Es lobo Ojo Ojo Los huelos De tormenta Ojo Que vienen Ojo Tratado De transeúnte Y estatua Destruida Viene un huelos Me acabo de salir De aquí ¿Eh? ¡Eh! ¡Viene! Vale Vamos a lanzar Un par De Palmentillas De estas De Cubro aquí Un poquito Minerales Momento Momento Los monstruitos Por ahí No nos interesa A ver Vamos a ver Tiene que pensárselo bien Tío Escudo de llama Teletransporte Cañón Cañón de cristal No Frío Más daño Pero también Sufrir Más daño Madura De hielo No está mal ¿Eh? Solo un 30% De tu vida Base No sé Yo te Y ver Un torrente De escarcha Que congelar Al enemigo Cercano Ya veremos Macho ¿Qué es lo malo? Tenemos que ir aprendiendo Y mirando A ver ¿Cuál es la que nos interesa? La que no Aquí vamos bien Con el fuego O yo O nos damos más maná O a ver Lo que hacemos Terminación elemental Teletransporte Principales Inflíen 4% Más de daño Cuando la lanzas Con 50% De maná No sé yo Ahí los lobitos Ya nos quieren comer Aquí lo de hielo Que estamos aquí Lo de hielo Yo quiero desbloquear Ahí más de eso Pero no sé Si me lo desbloqueará Me debilicinerar Es que no me hace mucha gracia Alecina Ya lo hemos probado Y no Podemos potenciar Este La descarga de fuego Corpes críticos Aumenta el daño De quemadura Que inflía el enemigo Un 20% Este genera Dos de maná No está mal ¿Eh? Me veste Vale Vamos a prenderlo ahí A ver si hacemos más daño Con la Descarga de fuego Centelleante ¿De acuerdo? Vamos a ver Vamos probando Y Eh, eh, eh No vais Vale, me ha tocado un poquito Pero bueno Fuera, bicho Fuera, bicho No, no, no No, no Ojo Ojo Aquí me han salido, bicho Míralo Míralo Vol Colac Sombre el lobo De esto Nivel 7 Este le viene al 6 Ojo Aquí vienen más Vale Cuidado 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 Esto está lleno de lápiz El lobo Márete Todos estos puntitos Ah, los tenemos que ir cubriendo Vale, vale Yo digo esto ¿Qué? Aquí vienen más, tío Consigue las lucas Chupa de esa Dios de peña ¿Qué hay, no? Vamos a quedarnos parados Bueno, hincha Un montón, ¿eh? De lobitos De esto Bueno, vamos a hinchar Esto finalizado Una de alma ¿Vale? Bueno Qué guay Aventito esto Tónica del microamante ¿Vale? Ok Lo que hemos liado aquí A ver Eh Lo tarde del transeúnte Son mejores Pónme lo equipo Vale No tenemos consumibles todavía Ni nada Bueno Estadísticas y materiales A ver Planta Alguna nueva Que nos haya dado O algo Vale Vamos recolectando ahí Parece el Warcraft Jejeje De la misma casa son Vale Este todavía no tenemos Nivel 7 Si llegamos a nivel 10 Si no Ok Cerramos por ahí Ordenamos por aquí Y vamos para el norte ¿No? A ver Allí que había Una mazmorra Bah Todavía no podemos esa Nivel 7 Habría que investigar Todo esto Y tal Pero bueno Vamos para acá ¿Vale? Cuidado con la arpía Ojito Ojito Como caen Bajo mi fuego Eh Ahí hay algo ¿Qué es eso? Sotano Nivel 7 Ni Minas Escarchadas Otra mazmorra Será Parece Nada de nada, todavía no, vale, hay que ir recolectando ahora que no puede venir muy bien, está chulo la verdad que el juego, hombre, el juego típico del diablo, vale, un juego de error así con vista isométrica, mi historia va bien, no me está desagradando la verdad, va bien, vamos, aquí hay, campamento, oh dios, ha apagado la fogata, marco, ok, ahorita ahí, y este, buscas es el compasivo, oro bien invertido, también me ha dado ese mercado de viluchoja, esto le va a salir caro, vamos a tener que luchar con él, creo, tiene una bomba a la espalda o qué, la leche que le han dado, vea, no sé cómo ha salido vivo de aquí, eh, no sé cómo ha salido vivo, ahí se ha quedado algo, que brilla, tío, vuelve con Meros, Meros dónde está, aquí, pues vamos a volvernos, o podríamos hacer el caminito de vuelta para acá, no sé, porque aquí seguro que hay algo, vale, vamos aquí, a ver, en vez de viajar con el teletransportador, vamos subiendo por aquí niveles, eh, porque si no, no subimos niveles, hay que matar al Minion, diablillo de estos, todo lo que pillemos, venga bestia, oigo ya bichitos, eh, oigo los lobitos por ahí, eh, míralo, tío, pero que rápido ha venido al colega, también es malo o qué, después no ayuda, tío, ah, sí, está ayudando, un cazador, un cazador, que no mata nada, no caza nada, mira cómo se caza, mira cómo se está el lobito, je, 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 vale, fuera bichos de mi vista, esto es importante mejorar, lo del aquí, de la flechita esta, ¿por qué? en la alta del li, bien, bien, aumenta la opacidad máxima de ávulos, vale, ve, vamos a ir de esto, cuidado, 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 fuera bichos, fuera bichos, fuera bichos, fuera bichos, corona del melodeador, nada, el transeúnte, nada, esto no sé qué voy a hacer con él, eh, usar, tío, odio, cristal velado me ha dado, ni idea, ni idea, cristal velado, bueno, algún objeto, vamos a ver qué tenemos por aquí, no hay nada, tío, un altar aquí, yo me creía que va a haber algo, eh, no, bueno, vamos a ver, ya me voy ya, vámonos, vale, venga, hablamos aquí con el meros, ya ves que nos da, venga, estupendo, misión completada, ahora bien invertido, 1632 de experiencia, hombre, y completar misiones, pues no da experiencia también, así que muy bien, aquí, nos curamos, y vamos a ver, bueno, la misión es esta, ya la hemos completado, búsqueda uno de tres, viaja a Jelesna, no sé, qué hacemos, la misma, esto uno, esto dos, esto tres, esto uno, ven, aquí, va, tenemos que viajar a algún lado, aquí, vale, chaval, me voy directamente aquí, no, y luego nos vamos para acá, no, que teníamos aquí, este sí lo recogimos, pero el transportador este no, pero bueno, no lo vi, viajamos hasta aquí, vale, aquí, vale, nuestra ciudad no ha visto nada interesante, ok, ve, me faltaba uno por ver, a ver si llego a él, este de aquí, hablamos yo con él, creo que no, eh, a ver, probadad de curiosidades, a ver, que el padre te dé suerte, esto que nos da foco, este sospechoso comerciante te ofrece una pequeña oportunidad de conseguir un objeto velozo a cambio de óvulos murmurantes, vale, tenemos cuarenta, un gorro, una túnica, unos guantes, unas botas, pantalones, llaves susurrantes de bloquear con el silencio, esos, que no hemos visto ninguno por ahí, a ver, que hacemos, que no sé, si comprarme algo, algún gorro o algo, no, no, o la barra, la barra no podemos, el foco es aquello de allí de la derecha, barra, bastón, el gorro, no tengo ni idea, guantes, guantes son 25, vamos a ver los guantes, a ver, por probar, vale, he dicho que guantes me ha dado, ligadura del transeúnte, a ver, bueno, tampoco a que sea esto, la leche, al menos me da ocho más de armadura, bueno, algo, algo, pasa que nos ha quitado este guante mágico y el otro no, pero bueno, otro alijo de hierba me ha dado, pero estos alijos de hierbas, tío, me dan, madre mía, y hierbas que me han dado, no, lo hice el nivel 20 ya, tío, madre mía, ok, bueno, pues ya lo tenemos todo, ok, voy a dejar a Yelena, a ver por donde podemos viajar, el caminito este que salga de aquí del pueblo o no, a ver, aquí no hay ningún camino que salga, habrá que ser este, no, no lo tengo claro todavía, pero tiene que ser este, habrá que salir de la ciudad, imagino, vale, a ver, por aquí, tiraciones del sureste, la ciudad de regreso se cerrarán en cuanto salga de ella, vale, vale, ok, a ver los, los minions estos, a ver qué nivel son, hay que tener cuidado, se han desnivelado el 10, no funden, no llevamos más cotillas ni nada, y hace unas cosillas ahí como si no pudiera, ¡eh, los 7! ojo, yo que no funden, no pegáis los zarpazos, somos magos, no guerreros, bueno, plantita esta, ¡eh, es que el letillo! mal, las manos son de nuestro nivel, ahí está el hordero ese, ahí, hordera, hondera, ah, que tienen onda, ¡ojo!, que no funden, ¿eh?, en Gualvina, vamos a ver en Gualvina, ¿eh?, sube, ah, ahora doy, huargo, ven para acá, huargo, mira, me ha dado hueito, rico, ok, cuidado, es que salen de buena primera, ¿no ves?, y no nos podemos fiar, eh, con la espalda y todo, ¿vale?, eh, cráneo, a ver, momento, no, nada, 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 está luchando por ahí, tío, lo estoy escuchando, ah, tenemos ahí el cazador, creo, ¿eh?, este, un guardia aquí que parece que nos ayuda o algo, no sé, mira, aquí hay una misióncilla, secundaria, ¡eh, eh!, ¿qué viene?, los guardos, ¿dónde has salido?, el cerdote dice que estoy listo, ¿vale?, nuevo, una fe fría, a ver, en Margrave, Margrave, está ahí abajo, ¿no?, intentamos ir ahí, como podamos, bueno, de puentes que hay por ahí, por el mapilla y tal, ¿eh?, puente no lo hemos cogido, he visto que va para la mamorra, bueno, nos pillan pelín lejos, eh, pero bueno, el otro también nos pilla lejos, bueno, vamos para acá, para la izquierda, a ver, ¿qué tal?, aquí, cuidado, cuidado, esqueleto, 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 tienen escudo, bueno, cuando nos rompamos el escudo no le quitamos vida, bueno, 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 hay que elegir bien el momento adecuado para lanzar el incineración, este no nos da nada, ¿eh?, ¿dónde hay guerrer de hueso?, ahí, cuidado, 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 vale, yo creo que el fuego es lo más efectivo, por eso, ay, 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 cuidado, por eso me he puesto el fuego, toma esa, vale, curo con la pócima, yo no sé ni dónde iba, para abajo, ay, 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 ¿qué me han hecho aquí?, una, bien, tío, nivel ocho, wey, cazabelos, mata a quince monstruos en tres segundos, ojo, un desafío, que dispara, tío, me disparan por todos lados, me quieren matar, bien, seguimos, no sé por qué hay algo ahí, tenemos que matar a los que podamos de lejos, que no nos maten a nosotros, todo, ahí, ahí tenemos un puntito, ¿no?, me vengo para acá, facultades mágicas, ya hemos llegado aquí, ¿eh?, podríamos dar una de estas, de que estaba viendo antes, golpe de suerte, vale, pero, no sé, madura de hielo, cañón de cristal, teletransporte y escudo de llama, mientras dura escudo de llama es inmune, yo creo que estaría bien, es que no lo sé, tío, vale, yo lo voy a prender, sí, porque esto también lo puedo poner ahí abajo, es que no lo sé, vale, creo que sí, podríamos ya poner alguno de estos, pero bueno, yo creo que lo más lógico es poner uno de estos, y el escudo de llama, llama a mí, creo que me irá, ¿vale?, en el triángulo, pues nada, ahí lo tenemos, ¿vale?, el otro que va bajando por aquí, poquito a poco, muy bien, venga, a ver, el escudito lo probamos, bueno, dura poco, y luego para darnos la habilidad, no sé yo, tío, ya tenemos abierto ahí todo, parece, tenemos ahí unos candadillos, es que tarda mucho, tío, el de este, el escudo no me acaba de convencer, teletransporte, añada cristal, armadura de hielo, tiempo de reutilización, 19,7, tío, es que tarda muchísimo, tío, en reutilizar, nueva descarcha, congela a los enemigos cercanos, durante dos segundos, que son muy malas estas habilidades, tío, carga de energía, cadena de rayos, de rayos no tenemos ninguno, vamos a hacer ahí, ¿vale?, alguno, venga, vamos a ver este qué tal, no está mal, eh?, no está mal, no sé si ponerlo en el triángulo, en otro sitio, pero, ahí tenemos otra misión, parece, ostia, 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 ¿qué es esto?, ¿qué mierda es esta?, no sé, ¿me ayuda?, ¿qué?, pero hay uno con un caballo, tío, bueno, 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 menuda lio, me estoy metiendo un rayito, jeje, 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 jeje No me veo yo capacitado Vale Está bonito el evento Oh Dios Oh Dios Hay algún rayito ahí que se vayan quemando Y se vayan electrocutando Y Ojo eh Sobrevive a la doble edad del enemigo Bueno Vamos a ver No lo tengo yo claro Ujo ahí Vienen Bueno intento electrocutar desde aquí vale Vamos quemar ¿Esto qué? Ay 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 ¿Qué pasa tío me ataca aquí? Ah no me está ayudando creo eh No como yo tío también eh creo Venga que apaguemos entre los dos Vamos Vamos No que me hinchan también Un poquito de rayo ahí Ha venido otro creo Guay Supongo que nos darán a todos Vale Bastón desgastado Yo lo cobo todo Luego ya miro Bien Completo un evento local con Con amigos Lo que sea con ahí Guay Eh no no te vayas Me iba a ir ya tío Esto Estoy impresionado Jejeje Guay Diablilla Iñía Jejeje Jejeje Esta la comercial no podemos Y este se queda por aquí Vale Esmargray Habla con sacerdote Bueno Yo hago otro oro Ok Voy a mirar Mi Mi inventario Vale A ver lo que me han dado Por ahora nada Ostras Ostras Bastón raro Chavales Esto si ya va Siendo potente Venga De ahí Hacernos ahí Fuertote Poder de ataque 150 ya Eh chavales Ojo ahí Bueno Yo creo que muy bien Nivel 8 Genial Venga Vamos a ver el mapa Y el diario Vale Tampoco estaba tan lejos Esto eh No tenemos que ir aquí A ver el sacerdote este Hemos completado ahí un evento Guay Venga Pues seguimos Me gustaría hacer equipo con alguien Eh Ahí rebotando rayitos Me voy a acostumbrarme al triángulo ahora ¿Vale? Aquí en la mamorra No vamos a entrar Que darle la vuelta a los cadáveres Tampoco hay nada Va Seguimos Hacia el sur Sur oeste Ahí hay Aquí miedo Bosque de Kroll Nivel 8 Ya ya Nivel 8 somos nosotros Eh Puma Supongo que vamos haciendo más daño ¿Vale? Como eso que nos ha dado antes Ojo, ojo Ojo, ojo 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 Tiene ahí Puma Me lo he repintado con el rayo ¿Tú qué? Pozo curativo Vale Estamos curados Vale Este no es el camino que tenemos que seguir Pero bueno Continuamos nuestra aventura Chibito oscuro Una lucecilla ahí alrededor nuestra Bueno No está mal Hay que acostumbrarse Yo es que no he jugado mucho el diablo ¿Vale? Eh, eh Cuidado No sabe ser un rayo Ahí A rayos Ya los lanzo yo Vale Ok Vamos cogiendo todo esto Lo bueno es que van soltando Bastantes pociones ¿Vale? Quieres que no Pues viene bien Nos vamos curando y tal Ok Que si no La bolsa perdida Y seguimos Cuidado 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 El lobillo Ahí Bueno El rayo Eh Es bueno el rayo No está mal Estoy contento Cuidado Con la cuervecillo Que Eh, eh, eh Eh, eh, eh Vamos ahí Patibuliana Vaya nombrecito Eh, hay alguien ahí Arriba ¿Esto es lo del pueblo? ¿Qué tío? Otro pueblo aquí O algo Margray Parece otro pueblo ¿Vale? A ver Macho, ya nos queda poco Venga, bien Seguimos Seguimos Camino Vamos limpiando Por aquí Cuidado Los guardo Ahí, ahí Minero asesinado Ok Y unas cataratas y tal En la agüita que va cayendo No está mal Maguito, eh Llevo los chucos a los bosses Para adentro Margray No salga de este muro Dice ¿Compesas disponibles? ¿Tú crees? Ah, mira A recibir Encima es quebrada Total de renombre Conseguido 200 Guay Experiencia adicional 3000 de oro Un punto de debilidad Vale, vale Transportadores 2 Fuertes Ninguno Búsqueda secundaria 3 de 35 Zonas descubiertas 16 77 Mamorra secundaria Ninguna Altarra de Lili 2 de 10 Bueno, está bien A mi Primera vez Vega Reclamado ¿Vale? Ojeo Punto de debilidad Para todos los personajes En este reino Bien A ver El sacerdote Ok Ya veo Nuestro joven hermano Fracasó en su peregrinaje En el monasterio Lo menos la Los subtítulos Son grandes ¿Vale? Y se pueden leer Algunos que Madre mía Necesita una lupa Para leerlo Estupendo Otra misión También que nos da Y tal La oscuridad Vale, vale Hay que ayudarlo Hay guardias Tío No sé por qué Nos atacan Bueno Se ha quedado Estoy muy parado Chavales A ver Uff Me había asustado No, no Muy lejos de aquí Si quieres ayudarnos A hacer frente a la oscuridad Enciéndelo Vale ¿Será este o no? Vamos a decir Purificación Enciende el brasero Para iniciar el ritual Bueno Estas son preguntas Que le hacemos aquí ¿Vale? Ah Amigo Ni saben Ni le importa ¿Qué hacen ahí Como una señal O algo Ok Ayuso Piedra Pira de Margaret Ven Gran pira Que no nada Por la cruz De la catedral Igual en altura Los tejados del pueblo Los cuerpos Harmonizados De los condenados Siguen amarrados A los maderos Ostras ¿Verdad? Están ahí Una clara advertencia Para todos los que entran En Margaret Madre mía Chaval Tiene el brasero No sé cómo Cómo defenderlo Bueno Aquí hay un transportador Vale Aquí nos curamos Vale No, no, no Me equivoco Hello 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 Compañero Venga Este también Que no de hierbita Buah Un montón, eh Esa fielborista 38 de 75 No está mal Venga Seguimos Vamos viendo aquí Vale De momento Nada Ok Vamos Muy bien Estamos un par de anillos Subimos a nivel 10 Y tal Me Aquí como para el norte Vale, vale La gente está Desesperada, eh Bueno Han ido todo Son cazadores de esta zona Fueron con mi hermano Peritán Aquí a unos mercaderes Por el paso de montaña Pero lo atacaron los bandidos Cazadores creen que Peritán Ya se ha tenido una trampa No puede ser No es muy devoto Pero no haría algo así Quiero ir a buscarlo Pero las bosques son peligrosos ¿Y si te contrato Como guardaespaldas? ¿Puedo contratarte como guardaespaldas? Jejeje Jeje Jeje Dice bandolero Preguntamos por el pueblo Puede que haya vuelto por su cuenta Vale Otra misión ahora Bueno Ciudadano y peregrino del más grave Cuando suene la campana Todos los hombres La mujer y los niños Deberán congregarse En torno a la pira Donde todos juntos Saremos testigos Del precio del pecado Madre mía Como en Resident 4 Otra misión Pero está el mismo ¿No? Ya hemos hablado con él Pues es que hay más gente por aquí Que te da más misiones o algo Mientras del alcaide Del expositor Cuergan garfios Picanas Y otras crueles Herramientas Picas Serán Algunas parecen antiguas Pero de pastores Adaptados para usarlos Con prisioneros humanos ¿Qué estás contando? Bueno Guardia este Para que nos cuenta Del peritán Dice que no Vale Le tengo que preguntar Por él En el pueblo Ok Habrá que preguntarle A este también A sacerdote Sí ¿Tú has visto A peritán? Que no sé por qué No está traducido Pero bueno Como una beta Pues todavía no Supongo que luego Ya más adelante Pues Pues muy bien Aquí la gente Y tal Bueno, bueno, bueno Me faltan ahí Un par de ellos Para hablar con ellos Y Y encender el brasilito Hace frío Jejeje Le han frío Esta gente Pues muy bien Descubriendo ahí Cositas ¿Vale? Poquito a poco La verdad que el juego Está entretenido Aquí lo mismo Se comunica esto No, no parece Que haya comunicación Con este Desde aquí solamente ¿Vale? Desde aquí Bueno Nos queda aquí Un par de ellos Y Y vamos para aquí A ver ahora Vale Aquí tenemos otro Para hablar Con él A ver Zalancoste ¿Puedo ayudarte? Lo mismo A la otra misión Que misión Es una malcura No, ma Vale A ver Este de la luz Vale A ver Cómo voy Este de aquí Mira el burrito El burrito Vale Vale Estamos buscando A Peritán Fue a esos mercaderes Pagán hace tiempo No lo he visto Desde entonces Pues vale Juego a dar Por aquí Y nos quedan Más facultades Por aquí Vale Nada Aquí no nos hemos dado Ninguno Al final Ahí viene De la electrocución Me ha gustado Pero es que no sé Deberíamos de tener más O me pongo ahí Más potente O a ver Lo que hacemos Este que libera Un torrente De escarcha De este No tenemos ninguno De hielo Pero Pero Oh El hidra este Como con un hidra De tres cabezas Quiero ese ya Durante 12 segundos Bueno Está bien Máximo de una hidra Activa a la vez Puede estar bien Carga de energía No hemos dado Ante este Está bien El de cadena De rayos Quita bastante En 63 Está muy bien Podemos subir De rango También No sé Me gustaría Asignarlo Otro lado A ver Este Cadena de rayos Asignar Vemos Lo Asigno Aquí Y un montón De habilidades Chavales Venga Asigno Aquí Encantamiento 15 de 30 Bueno De momento Nada Vale Y me queda Un puntito Que estoy Que estoy Por Me habrá El del X De la flechita Otra vez Nos queda Este Vale Pero no sé Yo No he generado De maná Está bien Para 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 generar Maná Somos magos Me gustaría Darle aquí Un puntito Vale Pero bueno Mañana es que madura 66 Poca broma Damos este Para Para ir Recuperando Ahí Maná Ven Vamos a probarlo Yo que sé Ah no puedo No puedo Solo puedo Seleccionar Una mejora O esta O la otra Vale Vale Pues nada Pues A subir esto Subir el rango Ahí Ya tenemos Al dos Ven Yo creo Que por ahí Vamos bien Como andas cositas Ese punto amarillo Que no es Ese que está ahí O que Tío Si El cine A este Vale A ver El herrero Tenemos Para reciclar Algo Por ahí Si no Un par de cositas Pantoletes Prestos Y zapatos Del transeúnte Vale Y ahora necesito Vender Necesito vender Verciente de armadura Corona del transeúnte Túnica Y botas pesadas Lo único que mejora Este pero Seguro que encontramos Por ahí Alguno mejor Vale Vender 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 Hasta aquí Tú lo has dicho Vale Tenemos ya 11.000 No me lo voy a comprar Ya os digo que Seguro que encontramos Por ahí Alguno mejor Vamos bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí hay algo Sello de la catedral Ni idea Posadero Cobillero Sigue uno Un punto blanco Sigue el Lastan este Tenía que llevarlo yo A algún lado Pero bueno Creo que se va a venir Al Que me pilla Un poquillo lejos A ver Un momentillo El de lastan Lastan Aquí está Vale Y el otro Por ahí Más para allá Venga vamos a por este Venga vamos por aquí Y vamos por aquí Toma rayito ¿Cuál es el redor? Este lo has tragado Vale por ahí no eh Había que liquidarlo Venga No se pongan tontos Un rayito al canto Y Ay 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 Bueno Y liquidados todos Con el rayo Va muy bien el rayo eh Les doy Eso que pasa Con ellos Son buenos Son malos ¿Dónde van tío? ¿Por qué se van? ¡Ojo! ¿No tengo que sobrevivir aquí? Pazo curativo Una idea Esa es una cosa chunga Chucar el escondrijo De los bandidos En persecución Del pecador Bueno No Encontrarlo Dice ¿Me pilla muy lejos o qué? No sé No lo veo Como sea aquí No no Estoy mancillado Estoy mancillado No no Ese de una emisión anterior A ver Ayuda a la Tauca El escondrijo Consigue Consigue diario del archivista Este no es Tiene el brasero Tampoco Y el otro azulito No lo veo ahora De la Tauca El escondrijo Ni idea ¿Dónde estará? ¿Para descubierta De los túneles? Dejado mucho de la luz Dice Pero no me lo indica ¿No? Aquí un caminito Que sube para arriba Esta alma ¡Ay, ay, ay, ay! Oye Oye ¿Y por qué Madre Pirómano este? ¿Salió de ahí, no? ¿O qué? ¡Jua! Va Porque no lo tengo claro Contrón Se leó enemigo ahí ¿Y tú? ¿Vienen para acá? ¿O qué pasa? Llama de purificación ¿Será algún evento O algo, eh? No estoy perdiendo Sótano Pero es que no sé ¿Dónde está el gachón, tío? ¿Vienen para acá esto? ¿Ve? No tengo ni idea ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chungo, no! ¡Competa! No sé yo Estoy un poco perdido ¡Qué pesadito Los murcielaguillos! ¿Y el otro ¿Dónde se ha ido, tío? Se ha metido aquí, eh Entra en la huida Del degollador Y busca a Peritán Sí, sí Se ha ido, tío Bueno Ya ahí nos subimos Vamos a ver Yo creo que de momento Vamos a ver con esta habilidad Es que no me quiero dar Muchas habilidades Que no me sirvan para nada Pasivas claves Son las últimas De bloquearse En la voz de habilidades Proporcionan potentes efectos Ok Ah, mira Ya ha empecido Ya hasta aquí Él ya está Ah, tiene un hermano chungo ¿Dónde vamos? Para allá Ahí, ahí Aquí vienen Ojo a ponzoña Manopeste Madre mía Oye, oye, oye Muy para ese, tío Traniciado Sí Ahora aquí, pues Vale Genial Muy bien Hay algo por aquí Que hemos liquidado Y poco más Es que te salen de la nada Y Tenemos que estar alerta ¿Vale? Empiezan a venir Yo creo que el rayito Va muy bien, ¿eh? Bueno, el rayito va de lujo Nivel 9 Guay, guay Ya ves, chaval Vámonos para atrás Es mejor al rayo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Sí Mi rayito Aquí Y lo subimos de rango Y hacemos daño 69 Ahí Yo creo que lo suyo, ¿eh? Entre el X y el alrededor El cuadrado Ahora mismo Me está resultando Un poquito ya Vale Estoy perdido, tío Seguimos buscando El peritán este Está de piel Otro guante Nada Vale Toma Se está dolió Este rayo va muy bien, ¿eh? Porque le extrocuta todo Y se transmite De enemigo a enemigo Ahí Vale Cuidado todo Y hay como un Agujero Bueno Está gustando Está entretenido La verdad que está entretenido El huequito Un huequito de roll Ahí, bueno Estaba mucha gente esperándolo Lleva mucho tiempo Ahí Lo de Blizzard Han subido ya La segunda beta Esta abierta La primera La cerrada Y la segunda abierta Está cerrada Ya me he encontrado La llave Muy bien Qué divertido Los monstruos van saliendo Del mismo nivel Que nosotros Aproximadamente 8, 9 Acabamos de subir al 9 Cuidado Que viene Toma Lo he reventado Ojo Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Caliga de las de la red No es para acá No es para acá Que bello Eso que es Está por aquí Bien, bien, bien Aplastadora Guay Aunque esta está Molona Esta vez Pero bueno Comparamos Otras que nos daban Existencia Al frío Y a los rayos Pero bueno Ocultamos Y está nada El cráneo Nada Lo mejor que tenemos ¿Vale? Así que de momento Vamos bien Chúpate esa ¡Oh! Cómo mola Me rayito Vale Llave del contrabandista Ya la tenemos Era Investigar Toda la mazmorra Vale Sí, sí Aquí Ok Volvemos Una ratilla Hay ratilla Venga Abrimos la puertecilla Y continuamos Tesoro del contrabandista No me fío, ¿eh? Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, ay, ay Aquí viene Este Ay, ay, ay El Manopeste Y el otro Me he asustado Que no los veo Me salen de la nada Esto es vomista Ay, ay Que viene, que viene Que viene Me vengo para acá Un rayazo Toma Otro por si acaso Jejeje Vale Aquí vienen, aquí vienen Para atrás Chúpate esa Toma Me gusta, me gusta Ahí con el rayito No digo Ahora mismo el cuadrado No lo estoy utilizando Ni siquiera Otro de esos Eh, fallo ahí con el rayo Blum Fallo ahí con el rayo Túnica de piel Bueno, estoy llevando todo ¿Vale? Túmulo Estoy un poquillo perdido ¿Dónde voy? Aquí otra vez Que no entiendo Salí No lo sé Vamos por aquí Vale Ahí Cuántas cosas Me está dando Aquí Vigoroso Bien Me lo pongo Me lo que sé Vale A ver Amigo Toma Nos reventamos No hay rayo Y el fuego Eh Vamos a ver Otra para acá Combinación buena El rayo fuego Fuego rayo Ahí voy Ya os digo Estoy por quitarme El del cuadrado Y darme más rayos Aquí nos curamos Vamos al máximo Que lo revienta el rayo Ahí ya no hay nada Muy entretenido Encima se deja jugar en compañía Poder jugar con un amiguete Una amiga Un amigo Un primo Con quien queráis Vale Lo único el PS Plus Que lo pide Pero bueno Es normal Ya es normal Eh Ya lo hemos traído Se nos va Está liquidado Tu primo En el mano Cuidado eh Cuidado eh Dispara fuego ahí Pero yo lo estoy reventando Coja de esta Cuidado 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 Una tiradora esta Vamos a esperar A que venga el mana Pero bueno Venga Se está muerta ya Vale Yo lo hemos santificado Existencia de las sombras Que cada uno Pues te va dando Diferentes Vale Entonces pues Ahí me he visto Vulnerable al fuego Ven Vamos En el acta Ok Vale Vale Parecieron He hecho una mala En principio Huyó Lo castigaron Pero claro No van a convencer A los demás Tú no eres De contrabando Ok Ok Vinculados por la sangre Muy bien eh Se van a esto eh Amigo Guay Lo que está fatal Ya ya se van Esto ha desaparecido Vale Este desaparece también Ya pues genial Mapa y diario Vale Y Misión completada Ok A ver Este tenemos que ir A ver los diarios Esto No sé Vale Y luego lo de la llama Hacemos lo de la llama No Lo teníamos ahí pendiente Vale Se me están acumulando ya Las misiones y tal Completado Vale Hemos completado ahí Que no sé Si me dan Algo Por hacer eso Vale No sé No parece que me de nada Bueno Pero lo hemos completado Vale Lo desafío Ok Fanto no vuelve a esto tío Viste a la partida Fanto vente para acá hombre Ayudarme aquí Ok Vuelve con el sacerdote Bueno Vamos ahí no Pongo otra vez mapilla Y Vamos a algo de aquí Salí Vale Ahí hay Vale Ten en cuenta Que no he jugado nunca esto Ok Y tenemos otra misión tío Ya que estamos Podríamos ir Vale Porque la otra vez viajada ahí Podemos viajar en cualquier momento Esta está un poquillo más alejada Pero bueno Está aquí el otro pueblo O sea que No sé Vale Tenemos otro por aquí creo Se me ha borrado ya Una Dos Vale Pero Tenemos otro por ahí Se habrá acabado ya La llama Vale Y la del legado Vale Al que quiero ir Este de aquí del lado A ver Quiero ir aquí Seguimiento Y Y vamos para allá Vale Maleante Tenemos bandidos ya Toma maleante Opción y llama 25 de 50 Toma y Arde en el infierno Maleante Voy a reventar todo Con mi fuego Purificador Valle de la necia Aquí hay movida Cuidado aquí Cuidado eh Ahí ya enemigos por ahí Filibusteras Ojo Tenemos piratillas por aquí Toma Has caído Antes de No de alma Vale Eh ¿Dónde vais? ¿Esto nos cura o algo? Hay que protegerlo Cuidado Creo que tenemos que ir cogiendo De esto ¿No? Cuidado Me revienta Que hay mucho ¿Eh? Cuidado Armada esa ¿Cuándo vamos tirando unos rayitos? Vale Ay 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 Uy La que le he dado ahí No Bien Ay 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 Que viene este Toma Liquidado ¿Qué os parece chavales? Ahora miramos a ver Todo lo que me han dado ¿Vale? Vamos cuidando El alma De esta Mándole ese frente A ver Me muda siempre Guay Liquidado Jejeje Intentando nos liquiden Vamos bien Eh pues estupendo Lo hemos cuidado todo Aquí el chimete Vale Si nada Justo de cuenta Intrépido Nada Caballero de santuario Este sí Vale Resistencia al fuego Y resistencia al veneno Muy bien Mira que casquito Que casquito me ha apañado Esfera de relámpago No Es peor Que la que tenemos ¿Vale? Aquí Este sí La distancia de presagio Sí Mota rara Aquí El hijo de hierba Y poco más Todo para mí Jejeje Pues estupendo Seguimos ¿No? Ya nos queda poco Para llegar a Gelesna Está muy bien ¿Eh? El fuego Pasaje de surgat Zona descubierta Qué sombrío Todo aquí Que mentisca Bueno Parece que A ver Algo por aquí No hay nada Tío Ah bueno Zapata Ni lo voy a mirar Me gustaría eso Si un auto Un auto equipamiento ¿Vale? De las piezas Que sean mejores Que las que llevamos Que te lo puedas poner ahí Automático O manual ¿Vale? Que te dé la opción Ahí de cambiarlo Que es que es un rollo Tener que estar Todo el rato Constantemente Cambiando los equipos ¿Vale? Me echa para atrás Aquí Me va a ver Es que tenemos por aquí Habrá que investigar Todo esto Pero vamos A lo que vamos Si no Hay lobito Y estoy por quitarme El del cuadrado Vamos Vamos A echarle un poquito Para atrás Que parece que Oigo los lobos El del cuadrado Al final Este no No me convence Tío Vale Y tenemos aquí Dos puntos Una bola de fuego ¿Vale? Y este también Le voy a quitar ¿Vale? Y se lo doy A la rayo A ver Y aquí tenemos también Para mejorar ¿Vale? Un 3% Más de probabilidad De golpe crítico Por salto Dice Cadena de rayos Superior Si cadena de rayos Salta de ti Su siguiente impacto Influye un 25% Más de daño Solo podemos Darnos uno Cuando cadena de rayos Sexta en golpe crítico Tiene un 25% De probabilidad De formar Una energía Crepitante Es que no Estoy por mejorarlo Y ya está ¿Vale? Y daño 75% Sí Y daño 82% ¿Vale? Ahí al 4% Yo creo que a lo mejor Al rayo va muy bien Y ahora lo podemos asignar Está bien Me estoy acostumbrando Ya el redón Me gusta No sé Estamos ya acostumbrados A ver No podemos asignar Al cuadrado Venga Ahí A ver Si me acostumbro Yo creo que sí Vale Hacemos que hermano Al cuadrado Vamos a ver Esto es otra ciudad Y el esna Venga Pues estupendo Vale Abrimos el transportador Ahí Genial De vida Vamos bien Pero bueno Siempre es bueno Ver el curandero Aquí el herrero Para Reparar o reciclar Toda la basura No tengo Ah, vale Que no tengo objetos marcados Como basura Bueno Tenemos esto Vale Que se bloquea un nuevo porte Aquí Vamos reciclando Por aquí Este también No me he dado ninguno Todavía Configuración desbloqueada Bien Supongo Aquí Eso por ahí Vale Y luego Este de armadura Nada Ya vamos consiguiendo Un dinerito interesante Vale Ah, este especial Dice No se puede reemplazar Que no sé Me he dado uno Nada más Me la guardo Por si acaso Y la guardamos Luego en el En el alijo No sé Vale Y andamos Bueno Ahí vamos Esto me están dando Aquí un montón De misiones Luz Tremancillado Entre la guarnición De los caballeros Esto creo es de misión Principal, eh Pero bueno Vamos a ver Ya iremos Por otro azulito Las misiones secundarias A ver Que nos cuenta este El capitán ¿Qué necesita? Vía Prava Busco a Vigo Vigo Montelsen Tuve esa pesada De la niña Lleva todas las semanas Ahí cordiándonos Sin parar sobre Una demonio Vigo se ha ido A ver Que hay de verdad En ello Estará en el Campamento minero Del norte Semana pasada Desapareció Allí una escorta Entera de caballeros Además de la madre De la muchacha Y otra mujer Cuidado Vale Queda completada Vale Ahora nos pide Que vayamos Al campamento minero No sé si Ya lo miraremos Ahora Vamos a ver Este por aquí Este no Este Polesia Muerto Muerto voraz Recepción Claro Y obtendrá Una recompensa Vale Otra misioncilla Por ahí Otra por aquí Hola Mi marido Feodor Salió de casa A mitad de la noche Lo escuché Hablando con alguien Con otra mujer Fui a enfrentarme A ellos Pero huyeron Hacia una luz Extraña En el bosque Llevan fuera Toda la noche Creo que es hora De que vaya a traer Pero el bosque Es peligroso ¿Podrías acompañarme? Bueno Vale Y tenemos otra Ah mira Se nos ha acoplado A ver A ver Aquí ¿Quién tenemos? Aquí La cabeza del puerco A ver ¿Ya lo hemos cogido? Sí Bueno No sé Posadero La mina está cerrada Aquí Y esto fue lo que compramos antes Tenemos 85 ya Ahí compramos Es que no nos va a dar No sé tío Las llavecitas estarían bien ¿No? Una llave susurrante de esta Por si nos toca un Un arcón silencioso De eso No sé Vale Y Unos pantalones A ver qué tal Estaría bien unos anillos Pero bueno Los anillos en el otro lado Y hasta que no llegamos Al nivel 10 Nada Así que A ver Pantalones Comprado uno A ver qué tal Pantalones del iniciado Determinada Seguro que son una cajita Pero bueno Aquí Las 42 Bueno No son tan cajitas Ojo ahí Menos que estos son Así que A ver Es que pinta llevo Tío De moradito ahí Parezco No sé Un chamán Claro Como amo de hechizero y tal No lo dice Pero bueno Plebello Plebello Venturos Qué gracioso Estadística Y material Aquí algún Algo que no habrá Por ahí El cristal velado Creo que fue Se cicla del arma Y armaduras raras Y se utiliza Para alterar la magia Latente de las cosas Tiene que estar bien Pues Lo mismo tengo que reciclar Esto también A ver Qué me da No sé Porque luego en venta No nos produce eso Venga Vamos a ver las misiones Vamos a ver qué tal Aquí ya en el pueblo A ver la Cristina Ahí está Dónde se nos mete Ahí Damos Alma pilla Bueno un montón de puntos rojos Ya A ver Dónde está Esta muchacha Esta Ayuda a Cristina A buscar su marido Feodor No sé ni dónde está Tío El Feodor ese Esta Tiene pinta De que es aquí Bueno Vamos a marcar ahí A ver Vale Vamos para allá Supongo La otra Estaba en el otro camino Pero bueno Tierra Baja Celeni Cuidado aquí Ojo cuánto monstruo No Necrófago Ay 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 Que viene Ah Mira Lo que nos pedían Los corazones De necrófago Vale Para otra misión Nos cargan Tío Los milicianos Bueno Ya cogemos Más Más corazones De eso Vale No sé si algo Va por ahí O algo Pero bueno Ay Ay Que viene Pero bueno Chaval ¿Qué pasa aquí Con los Necrófagos Estos Madre mía No sé cuántos Me pedía Pero bueno Encima Tenemos el X También Que es para recoger E interactuar Y rollo Pues Me había acostumbrado Ya al redor Me había acostumbrado Ya al redor A ver El rayito Ay Me he acostumbrado Ya al redor Aquí al redor Vamos bien Cuidado que vienen Por aquí Por el norte Toma rayo Ahí Vale Hay más Pero bueno Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Toma Vale Mira cuántos corazones El necrófago me da Sí, sí, ya lo tenemos ¿No? Bien No sé ahora Por qué me salen Las dos misiones Esas Pero bueno Vamos para el diario No queda uno Vale Perdón Otro sencillo Que no ve Toma ahí Nivel 10 Esto no viene genial Me voy matando Necrófago Ostras, pues que guay ¿No? Venga Vamos a controlar El tema Por aquí Esto no me vale Para nada Vale Facultades A ver Cuál me ha abierto La misma de antes Armadura de hielo Y tal Nada, nada De hielo todavía No tenemos nada Esto es para congelarlo Para que no puedan moverse Ni atacar Aquí mejoro este A tope Ahí está Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer aquí Un experto en rayos ¿Vale? Yo creo que lo suyo De momento Me está resultando Bastante efectivo ¿De acuerdo? Así que Bueno Esto va a pegar aquí Unos rayazos Que no vean Que lo vamos a petar ¿De acuerdo? Ya le hemos ¡Ay, ay, ay! Aquí viene, aquí viene Ya ves como lo he petado Está para acá Creo que se acercan mucho Le lanzan rayos ¿Vale? Uy, como chilla La Necrafaguillas Eh, la plantita La patibuliana esta ¿Vale? Ahora Árboles Esto La armadura Eh, 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 eh Cuidado 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 Bueno, no tengo muchas habilidades Pero Yo creo que son potentillas Vamos a buscar El marido de esta A ver Por donde anda Eh Jejeje Fuera de mi camino Eh Ay, mira Pantanada Del iniciado Que nunca sabes Si te va a dar algo bueno ¿Vale? Hay que ir mirando Mira Pantanada Del iniciado Evasivo ¿Vale? 1% De De esquivar Cuidado Bastante potente ¿No? El Esto que es nada ¿No? ¿No? 11 menos cuarto No vean, eh Estamos dando durito Aquí al Al diablo 4 Venga Aquí va a venir algo ya, eh Vamos al lío A ver Poniendo el evento Obelisco Ancestral Atención al obelisco Ahora 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 Cuando Este es lo bueno Que nos gasta Maná ¿Vale? El del X Es lo bueno Que es como si fuera Nuestro ataque Ahora, ahora Ahora que limpiemos Esto un poco No me Eh, hay un pisón, eh Ojo ahí, eh Unos pisones estos Hay zorritos y cosas Mujer asesinado Vuelta la cosa Fatal, eh Aquí en el campamento Minero asesinado Bueno Vamos a ver Estoy limpiando, ¿vale? Estoy limpiando la zona Y así luego, pues Alito de ángel Ni idea Vamos al lío, ¿no? Al lío de Montepío Ay, ay, ay La sangre es la clave Colócate sobre las placas de presión Para saciar el obelisco ¿Ahora qué? Me va a quitar sangre Ay, ay, ay ¿Tengo que irme a otro o qué? Ah, vampirillo ahora Vienen más ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Anda, que es otra ayuda A ver Cuidado Esto queda que era un montón de tiempo, tío Ah, mira Este ya lo hemos cerrado Vale Ojo, ojo Vale Muerte, muerte Vale, vale Hay que darle sangre hasta que Nos bajemos Venga Si me da tiempo Vale Pues ya lo tenemos Cuatro Ahí estaría, ¿no? A ver Triunfando ahí Yo creo que bien, ¿no? ¿Dónde está el marido de esta, tío? Madre mía, la cristina esta A ver Este sí me viene bien Sí Nada más duro nada más Me mejora Este por lo menos me da Cuántos puntos de estreza Yo qué sé ¡Ojo! ¡Ostras, tú! Maduro te gira en huesos De ilusión Peto legendario Bueno, 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 bueno Bueno, chavales Lo que me acabo de dar Si te quieren Mientras está bajo El efecto de control de masa Era imparable Durante cuatro segundos Este efecto Tiene un tipo de reutilización De veinticuatro segundos Si te quieren Mientras está bajo El efecto de control de masas No sé Qué será De control de masa ¿Alguna Habilidad o algo? ¡Ojo! Tenemos la del peto raro Pero La otra Mucho mejor, ¿eh? Legendaria Vale, esta nada Y esta tampoco Muy bien Guay Algún objeto nuevo Y poco más, ¿vale? Se ha cerrado el El este Pero no sé ¿Dónde está la Cristina? El marido de la Cristina Y a mi ¿Dónde está tu marido? Vale, mira ¿Pone que tiene que estar por aquí? Este hombre está perdido ¿Aquí qué hay? ¿Qué es? Secundaria Plegaria de viajeros Ah, está otra cosa, tío Otra misión Este otro Que es el campamento minero Caballero y el pajarito Más morra, ¿vale? No hemos hecho TV ninguna Pues no sé ¿Dónde estará el marido De esta muchacha? Ir para acá A ver Yo qué sé ¿Por qué hemos ido? A ver Cristina, ¿dónde está tu marido, hija? Esto ya lo hemos mirado Una vez sencilla Esto ya lo hemos mirado Pues no sé No tengo ni idea No Esto ya lo hemos visto Y aquí no, ¿eh? Es lo que no entiendo No No tengo claro Más conglesia Pero tengo ya un montón de misiones, ¿eh? Llama de la purificación Buah, chaval Más perdido Precaria de viajero Can inflexible tenemos ¿Y dónde está la de can inflexible? ¿Qué no me lo diste, tío? Mirad, por aquí no Es aquí, ¿eh? Es aquí, tío Sé que no hay otra cosa Bueno, no entiendo Está la maridita de esta mujer Ese tío Salido nuevo Yo estoy colocando todos estos minerales Porque luego nos puede venir bien Imagino Para crearnos algo O lo que sea Bueno, es tuyo, es tuyo A ver, este es ¿O qué, tío? ¿Quién demonio? Ya Querido Feodor Que alcanzas la paz eterna Ostras, el Feodor ¿Qué ha sucedido? Y la otra se va Se ha ido Madre mía Este Ha sucumbido Necesito más, dice Madre mía La peña Ha caído, ¿eh? ¿Qué quiere más, tío? Sí, sí He ido Pero se ha pitado Más, más, dice Madre mía Chavales Qué misión más oscura Como yo decía Tío, la que la he liado Frente a la mujer misteriosa ¿Vale? Tenemos que perseguirla Y de quitarla Pues venga Vamos a ver Ya Con el nivel 10 Podríamos hacer algo más No sé Pero bueno Vamos a expulcrarla Y vamos a por ella A ver Una muy guía Ya está Una bruja A ver Yo solo le he dado Lo Lo que quería Dice Te va A la vara Te voy a retrocutar Amiga Que no Para Venga Convítete Ahí ¡Otra! Qué pedazo de Toma Dos rayazos Iniquidad A la Julia Ahí está Fuera Fuera bicho Vale Volvemos con Cristina Una demonia Tío Hay que fiarse De la sucubata Maligna Madre mía La que le ha liado Al fero La mujer El demonio Eh Hacer un trato con ella O no sé qué Dice Esa le escupe al feodor La daga de su pecho Y déjame Dice la Cristina Y se va Vale Daga sublime Se va ahí caminando Ahí como Un zombie Afrigida Bueno Habrá que matar Este también O algo No digo yo No lo vamos a dejar Ahí Encadenado Vamos a quitarle El sufrimiento Vale Arrancando la daga Eh Me retiro Por si acaso Se convierte O algo Se ha ganado mucho 1500 Me ha dado de experiencia ¿Este qué se queda ahí? Pues sí Aquí se va a quedar ¿Vale? Pagando por sus pecadas Y a mí la daga Me da igual Así que Bueno Habríamos de volver a algún lado A ver Vea el campamento Minero No le dice ahora No sé qué Aquí Caballero Ya iremos Vale Ya iremos Vamos aquí De momento El primer pueblito Este A ver Propiedad de curiosidades No sé Vamos aquí Por aquí Y dejamos al Feodor Que madre mía Al Feodor Ok A ver que podemos El herrero Y Y luego el comerciante A ver siempre ¿No? Me imagino Vale Nuevo porte A reciclar Y nos da materiales Que eso siempre viene bien Hay que reciclar Chavales Ahí está Piel y tal No sé qué es lo otro Reciclamos Este no Este no Este sí Y reciclamos Dos de piel Vale Poder de ataque 155 No vamos más Si usamos maguillo Ahí Vale A ver A ver Consumible Vale La llave que hemos comprado Y búsqueda Corazón de necrófago Ya los tenemos Tendríamos que dárselo ahí A A la amiga Vale Vamos a salir Esto de aquí De reparar Y este Mejorar objetos Ojo ahí ¿Eh? Puedo montar Poder objetos De tus objetos Mejorándolo Ya, ya ¿Cuál puedo poner? El que quiera ¿No? Uf Pues este El que quiero ¿No? El pecho legendario A ver Esto es mejorable Mejorado Claro, claro Mejorarlo Mejorar 3.000 Y 10 de materiales De piel Pero ¿Cómo lo mejoro? Es el momento Momento que me ir ¿Qué pasa? Aquí abajo Ahí, ahí, ahí Vale Vale Subido nivel 1 El peto Yo lo he mejorado Porque es el más potente Que tenemos ¿Vale? Toma 399 De experiencia Vale Y lo podríamos mejorar Otra vez Nos pide 6.000 Yo creo que es interesante Esta opción ¿Eh? Uf Que no sé Si luego me voy a arrepentir Pero bueno Vamos a mejorar Otra vez Que le eché Ahí, vale A nivel 2 Ya nos pediría 16.500 Por supuesto No tenemos Y ahí algo de Estos eran los cristales velados Que tenemos 3 ¿Vale? Cuero superior Puedo obtener Diferentes animales Y bestias ¿De acuerdo? Luego en el mal Pues lo mismo Hay diferentes animales Y bestias Yo creo que está bien A ver Es que ya Mejorar otra cosa No No lo veo Podríamos mejorar este Pero Seguro que ya mismo Nos dan otro mejor O algo Por eso digo Pero bueno El collar hace tiempo Que no esto Tenemos que comprar Un par de anillos ¿Eh? 7.500 Pues tenemos Para mejorarlo Venga Gracias Vamos a mejorarlo No Porque entonces me quedo Sin Sin dinero Para comprar anillos No, no No mejoramos Me he arrepentido Vale Aquí no veo Más nada Que me interese En este pueblo A ver Este de aquí Vale La Alesia Que hemos vuelto Con los corazones No te has que flipar ¿Eh? Vale Permisión completada Búsqueda completada Muerto Braz Bien Bien Vale Nos quedé mucha experiencia 3.000 puntillos Pero bueno Ojo No está mal No tenemos muchas habilidades ¿Eh? Dos nomás El rayo y el fuego Y ya está A ver ¿Nos vamos por aquí A algún lado O cómo va esto? Vale A ver Tenemos que ir ahí Yo creo Que tenemos también Esto por aquí pendiente Y ahí Algo también Ahí arriba No sé lo que será Triculillo ese Algún evento ¿Vale? Buah Eso mola Lo de la Las mamorras ¿Vale? Pues Es que se nos convierten Todas a nivel 10 ¿Eh? Cuando estamos a nivel 10 Se nos convierten Todas las mamorras A nivel 10 Pero Podríamos intentar Hacer alguna Bueno Vamos a regresar Al pueblito este De aquí Amor Grey Ok Después de acabar la campaña Te guardan Nuevo desafío Venga Quiero mirar lo de los anillos A ver si podemos Comprarnos algunos Aquí no hay para comprar anillos Como tenemos ahí La emisión esta azul Vamos a hacerla A ver Pero muy entretenido Y bueno Es divertido Ahí matar los demonios Y tal No sé qué os parece A vosotros Juego este típico De ordenador Al menos Lo tenemos aquí En consolas Así que No nos podemos quejar ¿De acuerdo? A ver Que le guste bien Y el que no Que juegue A Al Fortnite O al Dragon Ball Z Kakarot Lo tenemos ahí también En el canal Y tenemos que darle ahí Cañita No sé cómo está Esta beta ahí abierta ¿Vale? Este fin de semana Pues Estamos jugando Venga Vamos a ver El guidio Nos saludamos Al guidio Ven Ritual completado Estupendo Búsqueda completada Llama de purificación Más puntitos Y oritos Así que bien Más cositas Quiero ir por los anillos Vamos al transportador Otra vez Tenemos que abrir este Este transportador Tenemos que abrirlo No lo tenemos Tío Fui para arriba Al final Y no No lo abrimos Aquí tenemos Una mamorrita Y el diario Del activista Que no sé qué hace ahí No sé si ir a por él O Qué aquí Hay algo Que no hemos visto También Pero bueno Me voy a ir de aquí Creo que voy a ir Vale Aquí es donde más gente hay Vale Te quiero ir A ver De los anillos De los anillos Creo recordar Que estaba por aquí Por aquí Por aquí Más este Anillos y amuletos Y aquí estaba la tienda Vale Este no da resistencia Al frío y la sombra Y este A la sombra y al veneno Frío y sombra Sombra y veneno Y rayos y sombra Y al fuego Ninguno Bueno En teoría Bueno Interesa más esto Más azulito esto Este nos da 6 Y este 7 Tampoco es tanto Vale Un punto Tampoco es tanto Pues no tenemos ninguno Habrá que darnos Ahí alguno Vale Por eso he guardado el dinero Pues nada Nos compramos Un par de ellos De estos Vale No me han dado ninguno Seguro que me dan Alguno ahora Que me lo he comprado Seguro que me Que me devuelven Alguno por ahí Que me lo he regalado Venga Equipamos Vale Y equipamos Genial Equipo al máximo Un gesto de calidad Maica Para el grado de desafío Vale Compensa azul aventurero Compensa azul aventurero A ver Un nuevo título Jejeje A ver Eh Título A ver Donde está Que no sé Ni el quemadado Ni Todo esto llevamos Quien es el quemadado Armiro aventurero Combatiente Esta no Ya no me da más Aventurero Me gusta Aventurero azul Mágico Mágico Aventurero mágico Mismamente Que más da Vale Simplemente un título Para parecer como privado También Bueno Me da igual El emblema Bueno Aventurero mágico Jejeje Ya tenemos los anillos Vale Ahora Este que es Ah El alijo Podríamos soltar algo O el ropero Y la misión Del caballo Como se hará Tío Que la prioritaria Mejora de la poción De curación Dice ¿Para allá o qué? Bueno Vale Tenemos que pasar Por aquí Y eso ¿Cómo corren Ahí con Ah va Este es Comerciente O Bueno Ya no tengo dinero Pero bueno De todas maneras No Vender El jugón Con este Esta No sé Si vende La o no Tío A ver Se ha cogido hierba Qué pintas Tiene ese Un 23 Y este Lo que digo Que no sé Qué hacer con ello Si reciclarlo O guardarlo O guardarlo No comerciable No se puede reciclar Igual este No comerciable No se puede reciclar No sé qué hacer con ellos Guardarlo en el Larcón Tanto hay reciclando Madre mía Todo el mundo reciclando Jejejeje Que tendría que llevarlo Ahora el hijo Pero bueno Ya estamos aquí Al lado De este Ahora después Vamos para el hijo Para el ropero A ver Alquimista Quiero usar la potencia De mi cura Poción de curación Vale Intentadlo Que lo vimos ya al principio Y no pudimos Ahí Sí, sí Ya me encargo yo De conseguirlo Vale Venga Mejora de la poción de curación Puedes aumentar la potencia De la poción de curación Alquimista Para mejorar Necesitará oro Y hierba Que deberá recolectar Por todo el mundo Puedes aumentar Las cargas De la poción de curación Cumulando renombre En cada región De ese actuario Puedes ocultar El renombre De cada región Consultar el renombre En cada región Del mapa Vale Muy bien No sé si me he lamentado O no Creo que no Esta ya la tenemos ¿Vale? La tenemos que hacer esta Ok A ver cuánto me pide Ok Ya la hemos hecho Perfecto Faltaría esta Que ya no podemos Por el nivel ¿Vale? Vale No No te pide mucho oro Este serían 400 De oro ¿Vale? No mucho Y por mejorar la poción Así que está bien Ya pues ya lo tenemos El de nivel 10 ¿Vale? Lo tenemos ahí pendiente Crear elisir Lo tenemos ahí también Material de artesanía Ya lo estuvimos ahí mirando ¿Vale? No sé Este de momento no Y este si me gustaría Hacernos un elisir Elisir de esto o algo Nos pide mil Para alguno de estos A ver Aumentan 50 la armadura 25 la espina Lo de la espina No sé lo que es 5 de experiencia Ojo ahí ¿Eh? Eso está muy bien Está de esquivar Me gusta más este ¿Vale? Bueno Aumenta la armadura Vamos a crearnos uno ¿No? No hemos hecho ninguno Todavía ¿Vale? Pero dinero No podemos hacer más Estupendo Pongan elisir Que lo hemos creado ahí Ya digo Esto no sé cómo A ver Podemos hacer Crear Al final Hierba Vaya mordiente Cada uno nada más ¿Vale? Y mirad Vaya mordiente Por la petibuliana Tenemos un montón ¿Vale? Podemos No sé El 3 Ese que me sale No sé Lo que significa El 3 Vale Ah Cuero superior Creo que me pedía ¿Eh? No sé cuánto Este me da 5 No Cuero superior Uno Mira está 5 de cuero crudo Y me da Uno de cuero superior Vale ¿Qué puedo hacer O qué tío? Voy a intentarlo Sí Ahora me pone uno ¿Ves? Solo podemos hacer 3 Ah Por el oro A lo mejor Por el oro Seguramente No me acuerdo ya Ni para qué Ni para qué Lo necesitaba ¿Vale? El cuero superior Para hacer algo Para mejorar la armadura Venga vamos a ir A soltar A estas cosas En el alijo Y puede estar bien Por aquí El directito De hoy Ha estado Bastante completo Yo creo A ver Cómo subo aquí Aquí A ver El hijo Y mi cosita ¿Quién hay aquí tío? Vale Igual entra cualquiera Ah mira Qué gracioso Qué gracioso Mira el gatillo ahí Molaría que te dejara dormir La cama No sé tío ¿Vale? Venga el walker Creo que te deja Venga voy a guardar Ahí un par de cositas Vale La cuchilla esta Que no sé Para qué la quiero La guardo ahí Y la botella esta También La guardamos por ahí ¿Vale? Y luego aquí El cambio este De ropa No sé Modificar casillas Cada objeto Cada silla de objetos Tiene estado predeterminado Y sin equipar Que siempre aparecen Al principio De la lista Dice Vale Tengo de la que el R Por si nos queríamos Cambiar alguna Ahí que nos guste ¿Vale? Y nos deja Cambiárnosla El aspecto Estaba chula ¿No? No sé No sé Los objetos También los podemos Modificar A ver Este está chulo Pero no sé ¿Pero no sé? 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 Este lo tenemos ya ¿Y este? Vale Luego cambia Lo cambia Y este nada Sin equipar Bueno Igual podríamos Ah mira Sin nada O la corona Este no me gusta mucho Este no me gusta mucho Cierra este Una coronita Aplicar a todo No sé Vale Confirma el porte Vale Se ha guardado Tu porte Actual Pues igual Si queremos cambiar Los guantes Y tal Vale Lo que hemos ido Consiguiendo Aquí la tónica Igual Los pantalones Esto que diga Vaya pinta Es que no me gusta Ninguno Te pareces romano ¿Eh? Te pareces romano Que hace mucho frío Abrígate Macho Que De momento Y la botita Esa Dale Algunas guapas Botas excepcionales Pesadas las cáligas Las gravas Grabadas Están molas Para el maguito Voy a poner esto Creo Gravas grabadas Vale Cambiarle los colores Y tal También No sé Ahí en rojilla Yo que sé Voy a aplicar a todo Vale Idea Con que esta Está muy guapa ¿Eh? Ojo Que tienen ahí Pinturilla Lo que pasa es que No se ve con los pantalones Este Me gusta Confirmamos Porte Yo creo que bien No sé Lo que he hecho Pero bueno Modificar el aspecto Y tal Ok Eh Pues guay Lo único que está ahí Todo el rato brillando Es el jugador nuestro Visibilidad Activa Desactiva De las transfiguraciones Seleccionando Objeto que tenga El icono Y pulsando aquí Ah vale Los que hemos cambiado Ok Vale Vale No No los quiero cambiar Subir la llave Y el sir de púa Ah vale El que no hemos comprado Antes Se lo guardaré Vale Para subir la experiencia Ahí durante 30 minutos No mucho Pero bueno Algo Nos sube Vale Vengo que estamos brillando Ahí A ver Partida Opciones 23 A ver El filtro En la imagen final No tengo ni idea Tenemos al 50 Vale Escala de fuente Lo puse al grande El brillo Filtro Pedaltonismo Nada A ver Guardamos A ver ¿Dónde está esto? Puede ser que esté por aquí Asaltar si está oculto ¿Vale? Va Estabilitado Comparar descripciones de objetos Se mostrará las propiedades Que sostienen O se pierden Y los cambios De habilidades equipadas Yo creo que estaría bien Ponerlo Información de descripción avanzada Si son aditivas O multiplicativas Bueno Pondremos también Duración de etiquetas De objetos en el suelo Esto siempre viene bien Tenerlo al máximo Mostrar Etiquetas de objetos A ver Durante 10 segundos Al pulsar Yo creo que está bien Ese no sé Comportamiento de activación De habilidades Mantener todo De habilidades Que se canalizan O se repiten Requieren mantener La tecla pulsada No sé Incineral Otro de allí No se puede activar Y desactivar Ah Sí, sí Vale Ya sé cuál es Siguiente que nos pusimos Alicinar Y tenemos que darle Pulsado Vale Si no Puedes apagar Activación De la rueda de acción Este no sé Esto es todo Opción del salto Del jugador Vale Lo quito Esto sí mola No sé Venga Guardamos Cambio Vale Yo creo que ahí estaría Vale Ya le he quitado el color Jejeje Vale Que sí Tiene el color Más característico Pues ahí estaría Vale Vamos a ver Mapa y diario Y a ver La misioncilla Y tal Tenemos dos Que ahora Porque está el mapa Este aquí Grande Y no lo ve A ver Plegaria Ahí tenemos Una Ahora no Está Llegado de la guardia Está aquí Cerquita Más o menos Que la de conseguir Los diarios Aunque ya que estamos aquí Me gustaría bajar Para el sur Otra vez Y llegar aquí Al transportador Este Vale Hay que hacerlo Para descubrir De acuerdo Así que Eso estaría Vale Yo creo que lo vamos A ir dejando por aquí El directito Hemos hecho ahí Bastante Hemos llegado ahí Al nivel Die y medio Y bueno La verdad que Bastante contento Con el juego Está muy entretenido Para tirarse toda la noche Jugando aquí el diablo Vale Aquí con los compis Y tal Así que el que lo tenga Y se lo pueda descargar Y tal Muy recomendable Que le gusten estos jueguitos Pues nada Pues ahí estaría Vale Espero que os haya gustado todo No se os olvide Dejar like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Bueno Me sale esto A ver Ah Es que no lo he marcado Me hable que la haría Esta no A ver Si no lo había marcado El otro El legado Vale Que está más cerquita Que sería este Que sería por aquí Pero Quiero ir al transportador Vale Ya lo haré Fuera de cámara De acuerdo Y Iré subiendo Algunos nivelillos Para hacernos más fuertes Pues nada Chicos y chicas Amantes del rol Vamos a ir dejando por aquí Vale Un saludito para todos Peñitas Gracias a todos Chao chao No se olvide de dejar like Y nos vemos en la próxima Más y mejor Seguro Chao chao Tres horitas y media No ha estado mal